Los adjetivos lo puedo hacer con los nombres porque son palabras que siempre acompañan a los nombres Indican una característica de ¿Qué tienen de especial? Que suelen concordar con el nombre en género y número Tienen que concordar El niño guapo, los niños guapos o las niñas guapas Hay veces que alguno no concuerda Por ejemplo, feliz no tiene masculino y femenino El hombre es feliz y la mujer feliz Pero en la mayoría de los casos sí Y lo único que te pueden preguntar del adjetivo Es Si es explicativo O especificativo Un adjetivo explicativo Es aquel que te dice algo que tú ya sabes ¿Vale? Lo único que hace es reforzar el significado O No darlo a conocer Sino Reforzar ese significado Por ejemplo La blanca nieve O El valiente soldado Y especificativo Cuando indica de varios Uno en especial Por ejemplo El coche rojo Hay un montón de coche Y tú solo quieres hablar de rojo O quieres indicar de que entre todos los coches Tú te refieres al rojo El valiente soldado Todos los soldados son valientes Sin embargo No todos los coches son rojos O se supone que todos los soldados son valientes O se sabe que la nieve es blanca ¿Vale? O la niña guapa La niña bonita No sé qué distinguir O la niña guapa O la niña guapa O la niña guapa O la niña guapa Gracias por ver el video.